Esto opinan los habitantes de Boyacá, sobre el inicio de las obras de la terminal de Tunja por parte de la gobernación de Boyacá. Ayuda a modernizar a la ciudad de Tunja, pues porque el terminal antiguo es una de las mayores tristezas que se puede encontrar en Tunja. Pues sería mejor para los pasajeros porque es más cómodo y de más fácil acceso. Excelente, me parece la construcción del terminal, Dios quiera. Esa es una realidad. Ya era hora de que nos cumplieran con ese proyecto que hace tiempo nos habían prometido. Creo que va a ser una gran oportunidad de mostrar a otras personas lo hermosa que es Boyacá. Muy interesante que implementen esta nueva terminal para tanto los turistas como para los Tunja. Porque el otro terminal no es, digamos, muy funcional. Tunja necesita obras de gran estructura para todos los municipios que le rodean, que son bien importantes. Para que, digamos, los turistas se sientan más atraídos hacia nuestra ciudad. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. Le invitamos a vivir y sentir el 43º Festival Internacional de la Cultura en Boyacá. Del 30 de octubre al 7 de noviembre. Teatro. Música. Danza. Arte. Literatura. Sí. Más información en festivaldecultura.com Hola, ¿qué tal amables televidentes? Bienvenidos una vez más al Lente Investigativo. Programa que emitimos por la página www.teleboyacajital.com El tema de hoy, el Festival Internacional de la Cultura. Bienvenidos. Durante la próxima versión del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá se podrá disfrutar de un sinnúmero de actividades que reunirá a más de 5.000 artistas, donde promete ser una de las versiones más importantes durante toda su historia. La versión 43 del Festival Internacional de la Cultura, que hemos estado trabajando en esta actividad este año desde el mes de febrero y que lo hemos hecho siempre convencidos y haciendo un reconocimiento a todos aquellos que durante 43 años han construido grano a grano, ladrillo a ladrillo, lo que es esta gran fiesta de la cultura del oriente colombiano. Decimos que desde febrero, porque en realidad en los primeros días de ese mes estuvimos reunidos con el maestro Ricardo, con el resto del equipo que organiza Festival Internacional, para trazar las directrices de la convocatoria. Creemos, tal vez sin temor a equivocarnos, que esa convocatoria ha generado un nuevo quehacer dentro de la actividad cultural y que ese nuevo quehacer está orientado no sólo a fortalecer el Festival Internacional de la Cultura, sino que fundamentalmente tiene que ver con el fortalecimiento de los programas de desarrollo de formación cultural que se dan en todos los municipios. En ese momento iniciamos la convocatoria para que en cada uno de los 123 municipios, los amantes del arte, los que iniciaban su actividad en las diferentes manifestaciones del mismo, se inscribieran con el ánimo de poder llegar al Festival Internacional de la Cultura. Y fue así como en los meses de junio y julio avanzamos en los procesos clasificatorios y al final de julio tuvimos 990 nobeles artistas, exactamente 990, llegando a la ciudad de Tunja para participar del clasificatorio departamental en todas las áreas del evento. Nos permite encontrar, como sucedió el año pasado, unas revelaciones significativas para la cultura del departamento, como lo son Lian, como lo es Sergio Jiménez, como lo es los chicos de Juventud Parrandera y como muchos otros que no conocíamos y que a raíz del festival del año anterior lograron tomar vuelo. Yo antes de entrar en esto quisiera comentar algo que es importante que ustedes conozcan y sobre lo cual voy a rogarles el favor que lo puedan palpar dentro del desarrollo de la programación. El año pasado encontramos un chico con unas ansias grandes de ser artista, que es un chico nacido en Tunja, criado en Puerto Boyacá, que quiso participar de festivales, hizo el proceso y llegó a ser parte de los teloneros de Juárez. Se llama Lian, Lian, que aún atraviesa por unas circunstancias económicas un poco duras que se comienzan a aliviar, se presentó con Juanes, esa noche terminó el concierto de Juanes y el carro de él con su conductor y el carro de guardaespaldas salieron del estadio y se fueron, pero dos horas después estábamos ahí en los camerinos con Juanes que se había quedado para compartir con los chicos que les sirvieron de teloneros, es algo que tal vez no se ha contado mucho. Él envió los carros y se quedó y todo el mundo se fue del estadio y comenzamos a hacer desmonte, pero él estaba en el camerino con los chicos. Estuvo cantando con ellos, no bebieron, la pasaron, se rieron, se hicieron muy amigos y como dos horas y media después se fue, solo en un vehículo para Bogotá con uno de los compañeros de producción. ¿Qué pasó ahí? A la salida hablamos, en la tarde habíamos preparado con el maestro Ricardo una reunión de él después de la prueba de sonido con jóvenes promesas del arte en Boyacá y cuando salió me abrazó y me dijo, Marco, este muchacho, Lian, tiene mucha madre, ese es mucho más artista que yo. Él dice que Lian hace un pop pueblado, dice Juanes. El caso es que hace unos meses Juanes dispuso que una de sus asesoras se desplazara desde Medellín, se encontraba con Lian en Bogotá, le ayudara a sacar el pasaporte, le sacaron la visa. Lian pudo ir a hacer un recorrido previo por México, luego lo esperó en la casa de él en Miami y le puso a disposición su estudio de grabación, a su disposición su producción para que pueda grabar su disco. Y Lian, que va a intervenir este año como telonero de Maluma, va a ser telonero de Juanes en Miami el 4 de diciembre, en este momento está en una gira por México, que involucra a cuatro estados de México, ya haciendo sus primeras presentaciones internacionales, va a grabar un disco con Juanes y se convierte tal vez en una de las, se convertirá, creemos nosotros, en una de las figuras de la canción boyacense, que va a llegar a un panorama realmente internacional. Algunos cambios harán que propios y visitantes puedan asistir a los diferentes espacios con una programación variada, para que todos los gustos puedan disfrutar de la versión número 43 del Festival Internacional de la Cultura. Vamos a convertir la Plaza de Bolívar en un montón de pequeños circos, son un montón de carpas tipo circense que serán instaladas allí y dedicaremos las mañanas a reunir los niños entre los cuatro y los seis años para que hagan una especie de tour, de paso por esas carpas y puedan ser por unos minutos equilibristas, por otros minutos malabaristas o payasos o titiriteros, en fin, que se den un paso por todas esas manifestaciones culturales frente a un grupo de personas que manejan el tema y la manejan con la pedagogía y la didáctica necesaria para que digamos que les estamos mostrando a los niños las oportunidades que tienen frente al desarrollo artístico, a la apropiación de esta temática que contribuye muchísimo en beneficio de su desarrollo personal. Otra cosa que se innovará y que busca vincular a los niños de un poquito más de edad a partir de las dos de la tarde es el hecho de que tendremos cuatro colegios desarrollando un campeonato de ajedrez a lo vivo sobre un gran tablero en la Plaza de Bolívar en las horas de la tarde y que permitirá que los chicos se involucren con el tema y puedan apropiar esa nomenclatura algebraica de la ajedrez y que les ayuda tanto en el manejo del pensamiento matemático y en otros temas como la lateralidad fina, en fin, toda esa parte que ustedes conocen mucho mejor que yo. Eso nos permite llevar un poco el festival hacia la niñez, aparte de que tenemos en las manifestaciones de teatro actividades para niños y para adultos, en la parte musical actividades para niños y para adultos y que tenemos un ciclo de talleres en todas las áreas, tanto musicales como teatrales, como dancísticas, como de artes plásticas, que le dan un espacio importante a los niños en esta ocasión. Tenemos el primer día de inauguración. En el solo desfile tenemos 1.150 artistas desfilando por las calles y a eso le sumamos los artistas durante el resto de la semana y nos estamos aproximando a una cifra de 3.600 artistas durante todo el espectáculo. Uno conoce el número de artistas por el número de emparedados que hay que dar cada día y eso es muy fácil de sacar las cuentas. Entonces, cuando uno hace el número de todo el tema logístico, de refrigerios y todo esto, ahí es donde uno sabe realmente que el número de artistas es ese. A veces nos han dicho que exageramos mucho las cifras, pero es que los que desfilan también son artistas. Entonces, el solo primer día tenemos 1.150 artistas desfilando por las calles. Los invitamos a que nos acompañen para una pausa de comerciales, pero ya continuamos con todo lo que se tiene programado de la Gobernación de Boyacá para el Festival Internacional de la Cultura. Amigos de Tele Boyacá Digital, yo soy Iván Lalinde y los quiero invitar a que se unan a Paz a la Joven, que es un programa de UNICEF, para que todos los jóvenes tengan actitud de paz y hagan la paz minuto a minuto, día a día, en sus casas, en sus colegios, en su oficina, y todos, Paz a la Joven, vuélvete un pasador, un pasador de paz. Mi meta de cada día es ganarle la carrera a la desigualdad humana. Estos trabajos del hogar, que muchos dicen que no es trabajo, nada nos cuesta echarle una mano a la esposa. Ahora las mujeres estudian, trabajan, igual que nosotros, ¿no? No me parece mal en los hombres hacer este tipo de cosas, porque lo hace sentir a uno bien. En el caso de los niños, para su entendimiento y su educación va a ser muy buena. Colaborar en el hogar no te hace menos hombre. Enrédate con la equidad de género. Le invitamos a Vivir y Sentir el 43º Festival Internacional de la Cultura en Boyacá, del 30 de octubre al 7 de noviembre. Teatro. Música. Danza. Arte. Literatura. Boyacá y Santander fortalecerán su relación comercial gracias a las inversiones del contrato plan. Hoy, la gobernación de Boyacá está invirtiendo 39 mil millones de pesos para pavimentar la vía entre Duitama y Charalá. Mayores posibilidades de desarrollo, de bajar sus productos al mercado, tanto en Duitama como en Santander. Un sueño que se está viendo reflejado en estos momentos. Por ejemplo, que en el arribo de la vía Duitama y Charalá espero que sea un mejor progreso para todos. La vía Duitama y Charalá cada día es una realidad. Boyacá construye vías para la competitividad. Una maravilla para todos nosotros los campesinos. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. 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 Sin duda los conciertos que propios y extraños están a la expectativa en lo que hace referencia a lo musical estarán a cargo de Maluma y Ana Gabriel. En la carpa continúa al Estadio La Independencia dejando a esta versión del festival como una de las mejores y que se mantiene vivo año tras año. Pues a ver, entre los artistas de gran formato tenemos a Ana Gabriel, tal vez el puntual, pero es un puntual que yo diría, frente a Joan Manuel Serrán, habría que mirarlo desde alguna óptica especial, Joan Manuel Serrán es toda una institución de la canción en el mundo, es uno de los grandes compositores y uno de los grandes intérpretes de la música hispana. Ese de un lado, el otro tenemos acompañando a Ana Gabriel, que es en este momento tal vez una de las máximas figuras de la canción mexicana y de la canción romántica, a un joven tolimense que es Santiago Cruz, muchas gracias, porque es alguien que viene triunfando en el exterior, pero que en el país no ha tenido el mismo reconocimiento. Santiago Cruz en Miami, en México, en buena parte de Europa figura de primer lugar, hace conciertos todo el tiempo. En este momento lo traemos porque nos parece que encaja en la música romántica y a ellos pegamos a Anita de Guateque, una artista que en la música mexicana ha logrado sobresalir a nivel nacional y que nos obliga a ponerle en el tablado junto a artistas de esta talla para tratar de promocionarla, eso es lo que estamos buscando con Anita. Y en lo que tiene que ver con otros artistas internacionales, me tocaría referirme a la información porque tenemos, por ejemplo, a Lino Square, son cuatro jóvenes muy bellas, jóvenes europeas que todas manejan el saxofón, hacen la interpretación de sus conciertos con el saxofón, son cuatro saxofones en concierto y que es un espectáculo realmente digno de ver. Y así por el estilo podríamos seguir buscando, pero sería muy demorado, muy lento el proceso para poderles dar respuesta y recordar todos los nombres que tenemos. La boletería que se va a utilizar realmente va a ser el mínimo. Casi que la gran mayoría de los 380 eventos que están contenidos en la programación, que esperamos mañana a primera hora pueda estar en manos del público porque hubo que hacerle muchos ajustes debido a algunos inconvenientes de viaje a algunos artistas internacionales, es gratuita. No porque sea gratuita, es mala. Toda la programación es absolutamente de primera calidad y muchos de los eventos tienen artistas venidos de muchos países. Tenemos este año 13, 14 grupos de danza de diferentes nacionalidades, aparte de que vienen de diferentes lugares del país. Eso le da a la danza un realce muy importante. ¿Qué se dice de la música? Tenemos artistas venidos también de Europa, de Estados Unidos, de los países, diferentes países de América. Y tenemos nosotros manifestaciones de teatro de primer nivel. Lo único es que, por ejemplo, los grandes eventos solamente van a tener boletería lo que tiene que ver con el concierto de Manuel Serrat, muy económica, a mucha distancia de los costos con que va a presentarse al día siguiente en Bogotá, y los conciertos y el concierto que tiene que ver con Ana Gabriel. También con precios muy económicos, los más económicos de su gira. Yo quiero advertir que Manuel Serrat hace con esto, con esta antología desordenada, la última gira por América Latina. Ya ha decidido quedarse en Europa y también ha marcado los momentos para dejar la actividad artística en el escenario. Ahora, lo que tiene que ver con el concierto de Maluma, se va a hacer simple y llanamente con la compra de unos billetes de la lotería. Un joven que quiere entrar a Maluma compra dos billetes de la lotería que le valen 30 mil pesos, mucho más económico de lo que pagaría en cualquier otro lugar de Corbera Maluma en este momento, y le estamos enseñando que hay que apoyar la salud del departamento y hay que apoyar las empresas del departamento. Eso necesariamente porque son las que generan empleo. Tenemos otros eventos en que hay un pago, pero ese pago es un bono de apoyo de apenas 5 mil pesos. El Festival Internacional de la Cultura en Boyacá, en su versión número 43, le rendirá un homenaje a toda una vida y obra de uno de los mejores actores de la televisión colombiana, que durante varios años ha representado a Colombia con su talento. En cabeza del señor gobernador y del gerente del festival se va a hacer un homenaje a Carlitos Muñoz y pues es un ícono, como el año pasado se hizo con Pepe Sánchez, pero estuvo un poquito ausente el de Pepe Sánchez de prensa y son personajes a quienes hay que agradecerles y obviamente quienes a través de los medios, las presentes generaciones pueden conocer quién es Carlos Muñoz, porque si le preguntamos a un seguidor del reggaetón quién es Carlos Muñoz, no se va a enterar si no es por ustedes que hacen público esa clase de eventos. Entonces los esperamos en ese conversatorio que es a las 2 de la tarde y el homenaje a Carlitos Muñoz donde esperamos la prensa de nuestro departamento el día martes 3 de noviembre a las 2 de la tarde. Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales, pero ya continuamos con el Festival Internacional de la Cultura aquí en Lente Investigativo. Esto opinan los habitantes de Boyacá sobre el inicio de las obras de la terminal de Tunja por parte de la gobernación de Boyacá. Ayuda a modernizar a la ciudad de Tunja, pues porque el terminal antiguo es una de las mayores tristezas que se puede encontrar en Tunja. Pues sería mejor para los pasaderos porque es más cómodo y tiene más fácil acceso. Excelente me parece la construcción del terminal, Dios quiera. Ya era hora de que nos cumplieran con ese proyecto que hace tiempo. Nos habían prometido. Creo que va a ser una gran oportunidad de mostrar a otras personas lo hermosa que es Boyacá. Muy interesante que implementen esta nueva terminal para tanto los turistas como para los tunjaños. porque el otro terminal no es, digamos, muy funcional. Tunja necesita obras de gran estructura para todos los municipios que le rodean, que son bien importantes. Para que, digamos, los turistas se sientan más atraídos hacia nuestra ciudad. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. Amigos de Tele Boyacá Digital, yo soy Iván Lalinde y los quiero invitar a que se unan a Paz a la Joven, que es un programa de UNICEF, para que todos los jóvenes tengan actitud de paz y hagan la paz minuto a minuto, día a día, en sus casas, en sus colegios, en su oficina. Y todos, Paz a la Joven, vuélvete un pasador, un pasador de paz. Yo vengo de una tierra de campesinos, de inmensa historia, que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo. Un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Vengo de las montañas, del valle, del norte, de una hermosa, grande y próspera región. Voy a cacuna de grandes señores y mujeres, el labor de la bendición, de amar el campo. Yo, campesino de los más guapos. Le canto porque me lagra esta tierra verde en el corazón, porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inunda recuerdos que me dieron crecer, porque aquí en la tierra del sumerce le crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy boyacense y que llevo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo, el color que corre mis penas. Le invitamos a Vivir y Sentir, el 43º Festival Internacional de la Cultura en Boyacá, del 30 de octubre al 7 de noviembre. Teatro Música Danza Arte Literatura Sí Más información en festivaldecultura.com Música Continuamos con este tema tan interesante para toda la cultura boyacense, el Festival Internacional de la Cultura. Danza, teatro, música, literatura y la primera versión del Festival Internacional de Cine de Tunja, abrirán las puertas para que los diferentes artistas expongan su arte en los diferentes escenarios que se tienen a lo largo del departamento. Y así fortalecer en cada uno de los ejes que se contemplan en cada línea. El tema artístico es muy fuerte porque ese es el insumo del festival y el festival como estos pues no se hace sin artistas. La consecución de los artistas es muy compleja porque hay que hacer mucha gestión para tener artistas. Contratar artistas es lo más fácil del mundo. Es poner un anuncio y llueven hojas de vida y ceros a la derecha por todo lado y muchas cifras y muchas propuestas y brochures y etc. Pero cuando es un festival institucional como este que se hace de la mano de las embajadas, de las organizaciones no gubernamentales, de muchas entidades para bajar los costos, pues se hace muy compleja la gestión. Allí y en el caso personal pues utilizamos un poco pues como el mecanismo de los círculos en los que nos movemos, miramos también como las temáticas de cada actividad. No se trata de colocar por ejemplo en la línea de la música un acordeonero con un arpista, si eso no tiene como un sentido pedagógico para los públicos. Entonces hemos tratado de convertir los eventos como muy temáticos para que cada noche dejen una enseñanza. El niño que vaya con el hermano, con la hermana, con el papá, con la mamá puede salir como con una contextualización sirviéndole eso para su formación personal, intelectual y humana. En eso basa como los criterios para la escogencia de los artistas. Al festival llegan cientos y cientos de propuestas con artistas que piensan pues que el festival tiene muchísima plata y que un artista que cobra regularmente 300 mil pesos, cuando es el festival le suma dos ceritos más y se convierten en tres millones de pesos. Pero a veces es muy complejo pues tener que decirle a esos artistas que el festival pues no tiene el músculo financiero para contratar ni para suplir esos apetitos económicos que en su mayoría como que quieren conseguir con festivales de estos. Son festivales muy sacrificados, de mucha gestión, pero sobre todo al que hay que ponerle mucho cariño y el alma que es como le hemos puesto a estos festivales. Maestro, usted ha hecho una reflexión precisamente que el festival ha evolucionado y pues de pronto también salirle al paso a varias críticas frente a que se ha perdido el valor del festival. No, yo por ejemplo, y eso tiene una respuesta automática y es el tema Maluma. Yo soy compositor, soy artista, ahora acabo de llegar de una gira por Uruguay y allá con mi guitarra canto mis versos muy a lo romántico, muy a lo yo a Manuel Serrán, muy a otros artistas, muy a lo Facundo. Y soy enemigo del reggaetón que tiene un contenido pésimo en mensaje para nuestros niños. Decirle en una letra perrea, mami perrea, pues es un tema que es absurdo y yo lo combato, lo combato y pongo la cara y me responsabilizo lo que digo. Pero el reggaetón no es malo, lo que es malo son las letras utilizadas en este género, como también hay otras letras en los que se utilizan lenguajes que no construyen sociedad, en la música norteña que llamamos. Y todo esto que desplegó una historia sobre el billete verde y sobre la matanza y sobre las minas de Cosjuez y que las canciones resumían todo esto y la infidelidad, pues yo creo que eso no construye para nadie y eso es apenas lógico. Pero es que no podemos hacer los festivales al gusto de quien lo está organizando. Entonces hay que darle paso a las nuevas tendencias, a las nuevas olas, porque si al director artístico del festival o al gerente no le gusta el reggaetón, Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto opinan los habitantes de Boyacá sobre el inicio de la las obras de la terminal de Tunja por parte de la Gobernación de Boyacá. La ayuda a modernizar a la ciudad de Tunja porque el terminal antiguo es una de las mayores tristezas que se puede encontrar en Tunja. Gracias. Pues sería mejor para los pasaderos porque es más cómodo y de más fácil acceso. Excelente me parece la construcción del terminal. Dios quiera sea una realidad. Ya era hora de que nos cumplieran con este proyecto que hace tiempo. Nos habían prometido. Creo que va a ser una gran oportunidad de mostrar a otras personas lo hermosa que es Boyacá. Es muy interesante que implemente esta nueva terminal para tanto los turistas como para los tunjaños. Porque el otro terminal no es, digamos, muy funcional. Tunja necesita obras de gran estructura para todos los municipios que le rodean, que son bien importantes. Para que, digamos, los turistas se sientan más atraídos hacia nuestra ciudad. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. Le invitamos a vivir y sentir el 43º Festival Internacional de la Cultura en Boyacá, del 30 de octubre al 7 de noviembre. Teatro. Música. Danza. Arte. Literatura. Música. Música. Más información en festivaldecultura.com. Música.